Los alumnos de la aldea del Pital en la cuenca de Río Cangrejal en la ciudad de La Ceiba se lamentan que el gobierno de la república no les ha ayudado a reparar su centro de salud y por esa razón están buscando apoyo con las ONG para poder reparar este centro de salud. Los ha tenido abandonado el gobierno, si aquí el hombre que se ha preocupado un poquito que los ha venido a ofrecer uno a uno unos proyectos, estamos esperando la ayuda, estamos esperando el pavimento, estamos esperando las obras. Yo les digo, míos señores, ustedes quieren el voto, pues que ayúdenlos, entonces estamos esperando a ese muchacho, supuestamente lo vamos a tener en la cuenca, dicen. Yo lo miro por los medios de comunicación, dando proyectos con cuentas de niveles y todo eso. Ojalá que ese hombre, ese hombre venga a hacer algo por Atlántida, ojalá. Más de 7 mil personas fueron vacunadas contra el COVID durante el fin de semana en todo el departamento de Atlántida. Esto como una iniciativa propia de las autoridades de salud de este departamento, quienes instalaron puestos fijos de vacuna y realizaron a la vez visitas domiciliarias en busca de personas que no habían adquirido la vacuna. Esta jornada también contó con el apoyo de la empresa privada local, quienes estuvieron aportando el transporte y también alimentación al personal de salud. Para que se pueda comenzar y desarrollar la construcción de la segunda etapa de la calle 8, autoridades centrales de Geomín ubicaron y autorizaron el banco de materiales en el río Bonito a la empresa Eterna, la que ganó estos trabajos de construcción de la segunda etapa de la calle 8. Los puntos específicos eran mostrarles dónde se va a construir el puente sobre el río Danto, mostrarles los dos pasos a desnivel, mostrarles el plantel donde se va a instalar el contratista y también la parte de la extracción de materiales que hay en el río Bonito. Con esto retornamos a estudio con el apoyo en cámara de José Contreras, Ramón Maldonado. Muy buenas.